Muy buenas tardes y bienvenidos a Fútbol de Radio. Hoy tenemos muchos asuntos que tratar. Por supuesto, la Liga de Campeones. A esta noche se disputa un interantis... Interantis... Interas... 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 Interesantísimo. Madre mía. Interes. Muy interesante. Buenas tardes Isidoro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Inter de Milán, Atlético de Madrid. Estaba pensando en todos los temas que tenemos que tratar, porque además tenemos los límites salariales que ha actualizado la Liga, y es muy interesante. Es interesantísimo. Efectivamente. Por la posición que tiene el FC Barcelona respecto ya a Real Madrid y Atlético de Madrid. Y tenemos que hablar también de la situación de la Liga, porque ayer el Girona volvió a perder. Son dos derrotas consecutivas, un punto de los últimos nueve que ha disputado, y está a seis ya del Real Madrid. Así que tendremos que hablar de esto con Isidoro San José. Muy buenas. Muy buenas tardes. Ah, y una noticia interesante y sorprendente del Real Madrid. No te voy a decir cuál, ni a ti ni a la audiencia, para que se queden hasta el final. A lo mejor ya la sé. Pues fíjate que creo que no. A lo mejor ya la sé, porque yo vengo de Valdebebas. A lo mejor ya la sé. Ah, bueno, pues a lo mejor. Cuidado. Alfredo Samoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. No te la voy a decir yo. La cuentas tú de inicio. Por si te doy una primicia. Guillermo Domínguez, muy buenas. Hola, Sergio. Digo, no me saluda. No, no. Y José Manuel Puertas, muy buenas. No está. Es que estaba pensando a ver si estaba José Manuel. No está. No está. Hoy sale todo mal, ¿eh? ¿No está, José? Está con la resaca cooperando. Vamos con los oyentes. Bueno, pues mientras establecemos esa conexión con Granada, antes de ir con estos asuntos me pongo serio, porque quiero que escuchen un sonido que espero que se haga viral. Que se escuche en todas las radios, en las redes sociales, en las televisiones, porque es una auténtica vergüenza la situación que están pasando muchos enfermos del ELA. Hoy había una jornada parlamentaria y allá han acudido algunos enfermos del ELA y ha hablado Juan Carlos Unzue en el Congreso de los Diputados. Jornada para reivindicar una ley que garantice, dicen, la atención de los enfermos. ¿Y saben lo que ha pasado con esta ley que además está paralizada? Pues que no les interesa a los políticos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque han acudido cuatro o cinco. Vamos a escuchar a Juan Carlos Unzue. ¿Qué quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras. Han tenido que ir físicamente con lo que les cuesta a la casa de los políticos. Y aún así, no han estado presentes. De verdad. Me parece una auténtica vergüenza. Y esto no va de colores, ni de ideología. ¿Hay algo más importante que darle la mejor vida posible a unas personas que lo están pasando tan mal, con lo duro que es el ELA? En fin. Si queréis decir algo al respecto. Sí, yo quiero decir, yo entrevisté a Juan Carlos en junio. Publicamos la entrevista de Libertad Digital a mediados de junio del año pasado. Y para mí, desde luego, ha sido sin lugar a dudas la entrevista más desgarradora, más emotiva que he hecho. Pero con diferencia. Porque le ves además, es que le ves con una entereza. Cómo te mira a los ojos. Esos ojos azules tan pequeñitos que tiene. Esas manos enormes, dignas de un... De un corazón gigante. Un corazón gigante. Un tío feliz que dice que con la ELA ahora mismo es feliz. Y está repasando también el titular. Si los políticos no reaccionan ante una enfermedad como la ELA, es que les falta humanidad. Y es que viendo el tiempo que lleva ya paralizado en el Congreso esta ley para asistir a los enfermos de la ELA, es que efectivamente les falta humanidad a los políticos. Yo felicito a Juan Carlos Unzue por su valentía y por su saber estar. Y desde luego es que se me pone, se me sigue poniendo, hablo de él, y se me sigue poniendo la piel de gallina. ¿Quieres decir algo? No hace falta decir nada más. Con lo que ha dicho Willy, la verdad es que... Yo no voy a aportar más de lo que ha dicho Willy porque es la realidad y lo que has dicho tú, Sergio, que lo has definido muy bien. Simplemente yo estoy especialmente sensible ante esta enfermedad porque hace muy poquitos días he perdido un amigo y la asociación ha perdido un compañero y el madridismo ha perdido un icono del madridismo. Pero no se trata que sea como tú bien dices, no hay color ni ideología. Simplemente que es una enfermedad, creo que de las más duras, es pelear contra un enemigo invisible. No le ves, no puedes hacer nada, no puedes pelear. Y eso me fastidia mucho y creo que la falta de respeto, que haya cinco... Los aplausos vendrían, supongo, para los cinco diputados que han estado. Que no sé si serían conscientes o inconscientemente, pero han estado, ¿no? Entonces, mi repudia y mi animadversión hacia los otros ciento y pico que no han estado. Yo creo que ese aplauso es a Juan Carlos por retratar a los... Es un aplauso en contra de los diputados que no han ido. Sí, porque además yo decía fuera de micrófono a Alfredo que a un diputado aplaudirle porque vaya, es como a un futbolista aplaudirle porque se haga la foto, ¿no? Si es su obligación, ¿no? Por eso. Después lo que hagan o no es diferente. Así que no voy a dar mi valoración, que ya la he dado, pero no voy a decirlo con la rotundidad que en este momento me pide el corazón, pero no la cabeza. Yo estoy igual que tú. Yo me tengo que morder la lengua cuando le he escuchado alguna lágrima me ha saltado. ¿Hace falta que algún político tenga algún familiar o conocido de Lela para que mueva el culo y vaya a hacer su trabajo? Yo he perdido una tía por culpa de la Lela también hace ya años. Es más común entre los hombres que las mujeres, pero bueno, también las mujeres lo sufren. ¿La pregunta es por qué? No lo sé, pero es una cuestión de estadística y sí que es verdad que... No, no, no lo de los hombres y las mujeres. Digo por qué actúan así estos tipos. Yo espero... Porque no tienen vergüenza. Ya, ya, claro, pero ¿qué excusa dan ellos? Yo espero que tienen un... Pues que estarán negociando la ley de amnistía o negociando con Marruecos o vete tú a saber. Porque aquí no hacen nada. Yo quiero, y no veáis aquí una posibilidad de publicitar o cualquier otra cosa. Tú lo sabes, lo sabéis todos, el día 23 de marzo se celebra el partido en el Bernabéu que es a favor de la Lela. Entonces, espero, no tengo la posibilidad de pasar lista, pero de todos esos diputados que hoy no han estado ahí, que contribuyesen y fuesen con sus familias y con quien quieran, que se gasten el dinero para que al final la Lela tenga el beneficio económico que les permita seguir investigando algo que es tan complicado como esta enfermedad. Ya tenemos en Granada a José Manuel. Hola, puertas, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y enhorabuena por el tirando a fallar del domingo. O sea, enhorabuena a todos los días, pero el del domingo fue una pasada. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. ¿Quieres decir...? Bueno, estuvieron todos los que tenían que estar, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres decir algo al respecto de lo que estamos comentando? Sí, yo creo que aquí hablamos de un tema básicamente de hipocresía de la clase política, ¿no? Si quieres, pues me extiendo. Evidentemente, la Lela es una enfermedad que requiere de muchísimos recursos. Cuesta mucho dinero cuidar a un enfermo de Lela, cuesta mucho dinero proporcionarle los medios para que tenga una vida digna. Y las familias, en muchos casos, muchos, en la inmensa mayoría de casos, no pueden afrontar ese escenario, ¿no? Porque la mayoría de ellos no tienen los recursos económicos que tiene Juan Carlos Unzue, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperar de la clase política de este país que lleve a cabo determinados movimientos para circunstancias que parece que le dan de perfil, porque ven muy lejos que le pueda tocar una Lela, como tú dices, seguramente alguno daría el paso si tuviera un familiar con esta enfermedad, pues es esperar demasiado de una clase política que está por los suelos en este país, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hay otros temas que generan más votos y que son los que a ellos les interesa. Tal cual. Que a ellos no les dan votos los enfermos de Lela, les dan votos los otros temas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y además, yo entiendo que es, entre comillas, un marrón esto, porque supone un gasto importante de dinero. No hay muchos enfermos de Lela, por suerte, pero los que hay, entre comillas, son caros. Esa es la clave, lo que dice José. ¿Qué pasa? Claro, claro. ¿Qué pasa? Que evidentemente, si hablamos de un tema de humanidad y de sensibilidad, habría que aportar todo lo que pudiera ser posible. Y España tiene capacidad para financiar el apoyo a los enfermos de Lela. Pero hay otras prioridades que dan más votos. Y ese es el kit de esta cuestión. Vamos con la pregunta de los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Que hoy tiene como protagonista los límites salariales actualizados por parte de la Liga a los clubes, tanto de Primera como de Segunda División. ¿Sabéis los nuevos límites? ¿No? ¿Sí? Bueno, estar atentos, ¿vale? Voy a dejar los principales titulares. El Real Madrid sigue siendo el número uno en este sentido. Tiene un límite de 727 millones de euros. Hay más diferencia respecto al Barcelona, que baja de los 270 a los 204. Pese a que se supone que está apretándose el cinturón, el FC Barcelona, de los 270 a los 204. Y el Atlético de Madrid no está por detrás del Barcelona. Está en segunda posición. Tiene 303 millones de euros. Es decir, casi 100 más el Atlético de Madrid respecto al FC Barcelona. Por eso les preguntamos si el Atlético de Madrid, con estos datos, que son los más importantes, se le tiene que exigir ya, ya, ¿eh? No digo en unos años, ya, quedar por delante del FC Barcelona. Y no quedar entre los cuatro primeros. 693 70 14 81. 693 70 14 81. Nos mandan sus notas de WhatsApp, entran con nosotros y además participan en un sorteo de ibéricos. Gentileza de tu jamón directo. Guillermo. Hace dos mercados el Barça empezó a fichar ahí como si no hubiera un mañana y tiró la casa por la ventana. Y al final, pues con la situación económica tan desastrosa que tiene, con esa deuda de 1.400 millones de euros, metiéndose en años y cada año en distintos charcos, con las obras del Spotify Camp Nou y con todo lo que tiene el Barça por encima. Ahora además con el caso Negreira también, que bueno, eso es capítulo aparte, pues eso habla a las claras de lo mal que ha hecho el Barcelona a los deberes, lo bien que lo está haciendo el Atlético de Madrid y por supuesto también el Real Madrid. Así que es que los números cantan y no engañan. El algodón no engaña. Bueno, yo lo he hablado aquí, ¿no? De la exigencia del Atlético de Madrid y cogiendo el hilo a tu pregunta, ¿no? De que deberían exigirse más porque... Pero ahora tenemos los datos. Sí, lo que pasa es que, a ver, también es verdad, para no hacer trampa al solitario, que lo ha dicho Tebas, el límite salarial de Barcelona es 204, es lo que debería ser. Y por eso tiene un problema en el Barcelona, porque se le está permitiendo, que eso es otra cosa que habría que debatir, competir cuando tiene un límite salarial de 400 millones, es decir, casi 200 millones está excedido el límite salarial del Barcelona. Es una situación crítica, lamentable, y a mí me parece que vergonzosa que se permita a un equipo competir cuando tienes excedido tu límite salarial en 200 millones, cuando hay equipos a los que no se les permite ni ampliar el límite y se están jugando la vida y están en el alambre de subir o bajar a segunda o no. Entonces me parece esto que es, otra vez, adulterar la competición. Es decir, Tebas reconoce que tiene un problema en el Barça, pero le estás dando la manita para que siga compitiendo. Cuando tienes 200 euros excedido el límite, es vergonzoso. Es un fraude, no es vergonzoso. Claro, es un fraude, es un fraude de la competición. El tema es que se lo permiten, claro. Claro, es que mientras tú le permites a un equipo competir haciendo doping financiero, estás que todos los equipos se tienen que ajustar. Es que tengo que dar salida a este, lo decía Micho también, el director deportivo, que por cierto está haciendo un pedazo de trabajo en Burgos, Micho, ¿os acordáis? El asturiano, el jugador que si tú dabas salida por un salario y querías traer a un jugador, luego no permiten que ese jugador, como ha cobrado un dinero, pueda bajarse tanto el sueldo porque sería como hacer trampas, cuando realmente las trampas son esto. Ander Herrera se quiere ir a jugar a su Real Zaragoza y están mirando a ver si la liga, la próxima temporada, le va a permitir bajar a segunda y bajarse mucho el salario porque hasta si no tienes 35 años o más, no puedes hacer una bajada salarial de no sé si es más del 10%. O sea, creo que es una broma. O sea, estamos poniéndonos muy duros en unas cosas y sin embargo aquí hay una... La actitud con otras cosas, ¿no? Claro, hay un actor que hace lo que le da la gana. El otro día creo que hoy, a lo mejor me lo he inventado, es al presidente de la Liga de Fútbol diciendo que el Barcelona era imprescindible para el fútbol, europeo y para el fútbol español y yo estoy de acuerdo. Pero claro, las normas son imprescindibles para que todo vaya bien. O sea, si a unos les aplican las normas y a otros no, ¿qué estamos haciendo? Estamos, no sé, preparando una competición a gusto, en este caso, del presidente de la Liga porque él tendría la posibilidad de decir no, no, usted se ha excedido 200 millones o le mando un auditor, si se pasa a usted 200 millones pues está cometiendo una irregularidad. Pero la irregularidad la está cometiendo la Liga al permitir esto. Sí, y además es que es la pescadilla que se muere la cola porque el Barcelona se va excediendo y lo que hacen es multar al Barcelona y que tenga menos límite salarial al año que viene. Y claro, no, en el límite salarial. Entonces, claro, el Barcelona ha pasado de 270 a 204. ¿Qué va a pasar en la próxima temporada? Que van a tener 150 y se van a tener que pasar 250 millones. Es que así va a acabar siendo cero el límite salarial del Barcelona. Les da igual porque les dejan competir. Pero al margen de la situación del Barça, ceñiéndonos a la pregunta, Sergio, de si había que exigirle al Atlético de Madrid, yo creo que al Atlético de Madrid hay que exigirle desde hace muchas temporadas ya. Porque dejó de ser el equipo del pueblo humilde y tal. Joder, que estamos hablando de un presupuesto del Atlético de Madrid. Sí, pero es verdad que cuando Simeone decía tenemos que quedar por detrás del Real Madrid y de Barcelona porque económicamente estamos muy lejos, tenía sentido. Pero es que ya económicamente yo no veo que el Barcelona esté mejor que el Atlético de Madrid. Es más, veo lo contrario. Y es más, si lo veo a medio plazo, por lo que estáis comentando, veo que si el Atlético de Madrid hace bien las cosas, es que ya no va a haber lugar a la duda. Es que el Atlético de Madrid económicamente va a ser el segundo club con diferencia respecto al Barcelona. José. Bueno, a mí este tema, la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Primero, porque efectivamente, el Atlético, si nos centramos en lo deportivo, pues sí se le podría exigir un poquito más, ¿no? Es verdad que el Barça viene de un escenario previo en el que ha gastado más que el Atlético seguramente y tiene sueldos más altos, ¿no? Pero al cambiar esto, bueno, esto chirría frontalmente con el discurso en el que se mueve cómodo Simeone, ¿no? Y entiendo que alguien le preguntará por esto en algún momento y él tendrá que preparar su respuesta porque tiene que argumentarla bien. Entonces, bueno, a ver, lo bonito del deporte siempre es que no gana el que tiene más, pero evidentemente el que tiene más tiene más posibilidades de ganar. Esto es indiscutible. Por tanto, por esa regla de tres, pues sí habría que exigirle un poco más al Atlético, ¿no? Yo creo que es obvio. Y luego, también quizá exigirle un poquito menos al Barça, ¿no? Porque se está alejando mucho de... Lo digo porque por la misma regla de tres, ¿no? Se está alejando mucho de los de arriba. Y sí es verdad que da la sensación de que el Barça vive un poco por encima de ese escenario que a otros no se le permite, ¿no? Que lleva unos cuantos años un poco así por mucho que evidentemente no tenga la... Digamos, la libertad que ha tenido una década atrás porque yo creo que esa no la tiene. Pero sí que parece que vive un poco por encima de sus posibilidades, ¿no? Es que, repasando los sueldos, esto de vivir por encima de las posibilidades, ¿sabéis quién es el futbolista que más cobra de la Liga Española? De Jong. Claro, no me extraña que todos los veranos suene a que el Barcelona... suene la noticia de que el Barcelona quiere traspasar a Frenkie de Jong porque cobra 37 millones y medio. 37 netos, no, brutos. Brutos. Brutos, claro. Estamos hablando de 18, ¿no? 37 millones y medio. Y el segundo de la Liga Española, ¿quién es? El segundo, pues no sé, será... Robert Lewandowski. 27 millones, al que le quedan tres temporadas. Sí, además creo que les hicieron... Tres años más tiene contratos. Les hicieron contratos que iban aumentando. Además, Lewandowski vino gratis, ¿no? No, 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 no. Tuvo que pagar traspaso al Bayern de Múnich. Gundo Gansi vino gratis. Gundo Gansi. Gundo Gansi. Gundo Gansi. Y como no tenía límite, lo que hicieron es... Te pongo siete millones esta temporada, pero la próxima trece, por ejemplo. Sí, sí. Y la siguiente quince y la siguiente diecisiete. Entonces es un problema que se va engordando. Y pagos indiferidos, sí. Pero yo, estamos derivando un poco el problema, vamos yendo a ver... Estamos derivándolo hacia los jugadores que cobran y tal. Yo no creo que los culpables son los jugadores. No, 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 no. Para nada. El problema está en que Barcelona quiere tener recursos que no van acordes con su economía. O sea, tú te tienes que adaptar a lo que generas o a lo que eres capaz de organizar en tu club. Y esto es total y absolutamente... Para eso están las palancas. La gestión ha sido totalmente negligente. Lleva muchos años yéndolo. Por eso, la gestión de Barcelona, los últimos... Desde que se fue... Bueno, antes ya de Messi, con esos contratos que le hacían a Leo Messi, que les dándole las llaves del club... Pero ¿por qué se le permite esto al Barcelona? Que renovaban a los jugadores que quería, que eran amigos de Leo Messi. Pero es que luego darle a MTT, bueno, que tuvo la mano suerte con las rodillas. Es la política, ¿no? ¿A quién se lo da o qué jugadores se benefician? No, la política. Es la política del club. ¿Por qué se le permite esto? Esto lo va a arrastrar el Barcelona mucho tiempo, ¿eh? A mí lo de la Liga decir que el Barcelona es necesario para el... Si el Barcelona no está, habrá un segundo club que le haga competencia al Real Madrid, que en este caso está haciendo las cosas también, que dudo mucho que le... No lo hay, porque lo que puede ser es que permitas que salga el señor Tebas quejándose el caso Negrira, que tiene toda la razón del mundo, y que luego permitas que estés haciendo trampas al solitario con un equipo que vive por encima de la ley en tu propia liga. Porque tú estás sacando pecho de tu gestión económica... Estamos fuera de tiempo, hace favor, Alfredo. Pero le estaba dejando porque estaba diciendo... Sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Las tres y media de la tarde, si nos escuchan en directo, aquí seguimos con Guillermo Domínguez, con José Manuel Puertas, con Alfredo Somoza, con Isidro San José. Por cerrar o no el tema que estábamos debatiendo antes de irnos a la pausa publicitaria, tengo aquí un dato que me parece brutal. Jude Bellingham acaba de aterrizar en el Real Madrid, ha firmado por seis años. Bueno, al Real Madrid le falta por pagarle casi 125 millones de euros, ¿vale? Por seis años. Frenkie de Jong, al que le quedan todavía tres años, el Barcelona le tiene que pagar todavía 112 millones de euros. Es una locura. Es que es una locura. Es una locura. El doble, ¿no? Lo que gana, prácticamente. Es una vergüenza la gestión. 28, y Bellingham, y Frenkie de Jong, 37,5. Es que es una locura. Es que es una locura. Pero que luego no aprenden, porque el Barcelona, que ya estaba en esta situación, ficha Lewandowski, que ya tiene una edad, y le pone el segundo mejor sueldo de la liga. El mejor, quitando el sueldo de Jong que... Dejadme que vuelva a incidir en mi teoría de antes. O sea, no demos nombres de jugadores, que ellos no tienen la culpa. No, no, no. Sé que vosotros lo identificáis así, pero estamos lanzando un mensaje que si Lewandowski, que si de Jong, que si cualquiera. Es que la culpa no es de ellos. La culpa es del club que te da algo que no debería dar. Estamos dando el nombre de dos jugadores que casualmente juegan en el mismo club. Pero olvidaros de nombres de jugadores. No, pero quiero decir que es el mismo club el que tiene una mala política porque permite... Eso es, lo que hay que transmitir es que hay un club, me da igual el nombre, que está pagando dinero por encima de su recurso. Me da igual el nombre. Y esto es lo que tiene que acotar la liga. Yo entiendo lo que quieres decir. Olvidémonos de los jugadores porque la gente pone la cara en De Jong, que no tiene ninguna culpa, simplemente le hacen un contrato y él dice, joder, aquí firmo, pero vamos. O sea, a los que estamos retratando en este caso es a la liga y al fútbol club barcelona. No tiene sentido, me parece una locura, que Robert Lewandowski, que va a cumplir 36 años... Pero ¿por qué no tiene sentido? O sea, yo como dirigente del Barcelona, y esto ya lo ha hecho Laporta... ¿Ese es el problema? Claro que sí, pero si lo estoy diciendo, me parece una locura por parte de Laporta. Me parece una locura por parte de Laporta que firme a Lewandowski, que va a cumplir 36 años, un contrato de 27 millones de euros. Que me da igual que la locura no es de Lewandowski ni de... ¿Se la acaba de decir? No, pero que acaba de decir que es de Laporta. ¿Que no deis nombres? O sea, el problema es de un... Bueno, Willy, haces lo que queráis. Yo te digo que tú estás transmitiendo, estás dando un nombre y la gente se queda igual. Que si yo... Me dice Javier Somal, lo tienes que despedir a Willy. Isidoro. Y me lo dice Javier Somal y te despido yo. Y el despido te lo está haciendo Isidoro San José. Isidoro. Y cuál es cara ese despido. Isidoro, que el nombre que ha dado Sergio es el de Joan Laporta. No, pero que el nombre que ha dado Sergio es el de Joan Laporta. Que es el presidente del club que está haciendo mal las cosas. Vale, pues eso es lo que tenéis que decir. El presidente del club. Es lo que ha dicho Sergio. Pero los nombres de jugadores que no tienen nada que ver, hacedme caso. Por ejemplo, me parece otra locura. Señor Barren para casa. Que Saúl, Saúl, cobre lo mismo. Que Griezmann. ¿Otra vez? Que sí, por parte del Atlético de Madrid lo digo. Vale. Que meto nombres. Porque tienes que poner los nombres para que la gente pueda entender si una operación es razonable o no. Isidoro. A mí me parece una sorpresa. A mí me parece una sorpresa que Griezmann cobre 12 millones de euros y que cobren mucho más. Por ejemplo, Oblak, Coque. Esos son contratos personales que cada uno cierra. Dependiendo de sus... Vale, vale. No, digo porque igual que la Premier, eso es público. Aquí no se sabe. 137 millones a 62. Mira. Una ampliación de límite bastante grande. 33% más, eso. Luego un equipo que está en problemas. Estaba en problemas. El Sevilla que lo bajó de 168 a 152. O sea que ya ha hecho bien las cosas porque los fichajes le están yendo bien. Y la Real que ha pasado de 124 a 144. Ellos son los que creo que hay más... Yo te doy otro dato. Para que veáis que hay clubes que lo hacen muy bien. A la vez, Las Palmas y Getafe son los tres equipos con menos presupuesto o límite salarial. Y los tres creo que no van a descender a segunda división. Es más, dos ni van a sufrir. A la vez, el que menos presupuesto tiene, Las Palmas y luego Getafe. Sí, pero ¿cuánto? A ver, te lo voy a buscar. Ah, bueno. Sí. Tenía el orden. Son 40 y pocos. Bueno, esto es... Yo, fíjate. El dato del Getafe, si igual decimos que el Barcelona pone 200. Getafe 41. Las Palmas 33. Eso es lo que debería de tener igual. Porque yo no me creo que los Borja Mayoral, Maximovic, Jaime Mata y demás tengan... O sea que también están sobrepasándolo. Estoy convencido que el Getafe está sobrepasándolo. Pero son excepciones dentro del club, porque son dos o tres jugadores y luego el resto sí que tiene suelda. Y lo sé porque cuando hay equipos que se enfrentan al Getafe en un fichaje de su nivel, se lo lleva al Getafe porque Borja Mayoral está cobrado en tres millones de euros. No, y Greenwood. ¿Cuánto cobrará Greenwood? Greenwood igual está en cuatro. A ver, José Manuel Puertas, experto en la parte baja de la tabla. No, lo del Granada es bastante claro. Es Brian Zaragoza, evidentemente, ¿no? Porque al final estamos en una situación en el mercado en el que prácticamente nadie paga un traspaso, en el que todo son cesiones con opción obligatoria de compra, son préstamos, son para qué, para reducir el límite salarial. Y el Granada ha ingresado 15 kilos. Esto es algo que no es normal. En diciembre ingresar 15 kilos para un equipo de ese nivel. Entonces, ahí está. Esos son los 15 kilos que sube el Granada. Si no hubiera sido por eso, pues estaría igual que estaba. Claro, pues me parece que evidentemente esa es la clave, ¿no? Porque el resto, pues malviven y sobreviven con eso. Con cesión, con opción de compra obligatoria, con préstamo y tal. Pero traspasos con dinero los hacen ahora mismo muy poquita gente, ¿no? Y esa es la clave, claro. Con un sí o un no. Para cerrar el tema. Al Atlético de Madrid se le tiene que exigir más. Y a Simeone también. ¿Por el dinero? Sí, por los datos que estamos dando. ¿Isidoro? Sí. Alfredo no le pregunto, porque es evidente. ¿Jose? Sí. Lo dije antes, sí, sí. Pero que yo creo que ya había que exigéselo antes de conocer estos datos. Claro, es lo que he dicho. El discurso conformista del Atlético. No conformista, el discurso público para salvarse el trasero del Atlético. Ya está muy rancio. Que ya no lo cuela la canción del equipo del pueblo. Pero cuando tienes los datos y los comparas con el Barcelona, ese sí, para mí tiene más sentido. Puedo hacer un cambio. La obligación absoluta de ganar la Liga es de Real Madrid. Sin duda. Puedo hacer un cambio en relación a esto, además. Pero no den nombres. No sé si voy a dar nombres porque no sé si vamos a tocar el tema de Girona, que es lo que quiero cambiar, abusando de esto. O sea, la obligación que tienen los clubes, dependiendo de su presupuesto, de ser más o ser menos. Y yo creo que el fútbol todavía, aún espero que tenga por muchos años ese factor diferencial, que es por mucho que te gastes, hay veces que no haces un gran equipo. Haces una plantilla de jugadores, pero no un gran equipo. Y yo quiero no alabar al Girona, que es muy lejos de mí, que me está gustando mucho cómo juega. A su entrenador, por fin, hoy, que ha salido a decir algo que piensa desde el partido número 4, en el que iban líderes, y no lo ha dicho hasta ahora. Sí. Ahora que ha dicho, sí, vamos a jugar la Champions y vamos a pelear por la Champions. Eso no se lo he oído decir yo. No, hasta ahora yo tampoco. No, no es nuestra liga, vamos a ver. Pero, chapó, desde hace tiempo, dijo que ya no era la permanencia. Vale. Siempre rehuyó el título. Ahora ya no. Nuestra liga no es pelear por la liga, pero desde hace una semana sí que ha dicho de intentar meterse en Europa. Pues ahora lo ha dicho claramente que van a pelear por la Champions. Y yo, bueno, no se ha atrevido dentro de dos o tres partidos, lo mismo dice, no, no, vamos a jugar la Champions seguro, porque casi están... Pues que está bajando muy suflé, ¿no? A ver, me alegro, por fin, de que alguien diga cosas verdaderamente sensatas, que todo el mundo ve, menos el convencionismo de los entrenadores que siempre no sé qué coño tienen que esconder. Pero es verdad, es que este chico que está haciendo una temporada, bueno, este chico, este señor, perdón, este entrenador que está haciendo una temporada de su equipo espectacular, incluso ayer. Yo me divertí ayer, viendo al Girona Atleti y lo me divertí, muchísimo, muchísimo. Al final, Vivian salva una, que de película, un disparo sin el portero porque Unai Simón había salido y la salva ahí con la cabeza, un disparo fortísimo, la pudo empatar perfectamente. Me gustó mucho y me encanta, y me encanta que por fin el entrenador haya dicho, oye, vamos a pelear por la Champions, porque es que tenemos muchas posibilidades. O sea, no os voy a preguntar por la situación de la Liga, porque creo que todos me vais a decir que la va a ganar el Madrid. Bueno, yo todavía no te he dicho eso. Es el principal favorito. El favorito es el Madrid, por supuesto, y tiene todas las posibilidades del mundo de ganarlas, pero matemáticamente… Pero si te tienes que mojar, te tienes que mojar, dices que el Madrid. Sí, no, no, a ver, pero como eso no ocurre, o sea, yo sí tengo que… No ocurre, o sea, yo he sido siempre a lo largo de los… no sé cuántos años llevo, por cierto, te he dicho que llevo muchos años. Lo mismo que yo aquí, pero mojate, y sí. No, no, siempre he dicho que porque lo he vivido en mis propias carnes, o sea, cosas que me han pasado a mí, siendo futbolista, de decir al entrenador, podemos ganar la Liga estando a hacer puñetas allá abajo y tal, y luego hemos ganado la Liga, o sea, por muy complicado que parezca un tema, se puede torcer y puede haber un equipo que enganche unas situaciones de victorias que el Madrid no lo haga. Me rapo. Y te dicen, toma, 50 euros, ¿por qué equipo apuestas? A ver, 51 o 3 millones. Me rapo el pelo si el Madrid no gana la Liga. No, eso es una tontería. No, 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 y mira que lo aprecio mi pelo, es que me lo rapo, es que estoy haciendo una broma. No, broma no. Hago una broma porque creo que es que el Madrid no puede perder esta Liga. Bueno, pero tú lo has dicho. Seis al Girona, ocho al Barça y once al Atleti. Tú lo has dicho. Y sin hablar de sensaciones. La Liga acaba en mayo, el 20 y algo de mayo, ¿no? Pues el siguiente programa te quiero ver, ¿o con Melena o sin Melena? 25 y el siguiente fin de semana a la final de la Champions. Me la juego contra nada, porque aquí nadie se juega nada contra mí, pero… Estás jugando tú, has sido tan osado que yo… ¿Alguien quiere discutir que el Madrid no vaya a ganar la Liga? No, yo sí tengo que apostar, aposto por el Madrid, es que no tengo claro. Pero sí que estoy con Isidro, que quedan tres jornadas, ahora vienen las eliminatorias de Champions y que… vamos a ver, vamos a ver, que dan… sacas ocho y diez puntos, ocho, seis, ocho y once, ¿no? Seis al Girona, ocho al Barcelona y otro al Valencia. El Barça, cuidado, eh, que el Girona lo tiene ahí ya… A ver, el Barcelona el otro día ganó como ganó. El Barça tiene que ir al Bernabéu, si el Madrid le gana al Barça al Bernabéu, tiene el 90% de la liga. Pero si el Madrid hubiera ganado al Atlético de Madrid, pues estaríamos hablando de otra cosa. Y si el Madrid no se deja dos puntos en Vallecas… No gana un partido, no gana un partido cómodo. Que sí, pero he dicho que afortunadamente todavía el fútbol no son matemáticas, no coges un teléfono móvil con su calculadora y dices, mira, pam, 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 campeón fulanito. No, afortunadamente. Me sorprendí el otro día, que a pesar de lo mal que está en Barcelona, no ha perdido fuera de casa en Liga. No ha perdido fuera de casa aún en Liga. Pero ¿cuántos puntos ha dejado? Que también esa pregunta… Ese dato no te lo puedo dar, porque ha tenido empates, pero no ha perdido fuera de casa. Sí, y también ha empatado los dos partidos contra Granada, que están en puestos de descenso. Sí, bueno, y el Madrid, por ejemplo, no la gana el Rayo esta temporada. O sea, que por ser el rival que es, que el Granada le jugó muy bien al Barcelona los dos partidos, de hecho se mereció mucho más. Yo veo más interés, más incertidumbre en ver quiénes van a ser los otros tres equipos que vayan a la Liga de Campeones. Hombre, es que eso está muy bonito, esa lucha. Hombre. Del Atlético, como yo digo, le sigo viendo muy bien. También, encima tenía a Nicol lesionada, la recupera… Mira, sin pelo no, porque no me voy a jugar el pelo que no tengo. Oye, ya querría yo tu pelo a tu edad, ¿eh? A ver, lo de la edad te ha sobrado. A ver, lo de la edad te ha sobrado. Yo tengo sobrinos que están sin menos pelo que yo. Que tienen más años que yo y tienen un muy buen pelo. Y tenemos a nuestro técnico. A ver, está pasado. La revés es un cumplido. Yo sí que ahí estaría… Los cuatro equipos que van a jugar Champions, sí que me pediría que son los cuatro que están en este momento arriba. Yo creo que también. Hombre, el Atleti Bilbao está apretando ahí porque está haciendo… Pues a pesar de eso, yo creo que es… Los cuatro equipos para mí favoritos para jugar Champions. Real Madrid, Girona, Barcelona y Atlético Madrid. Ahora, no sé en qué orden. Yo creo que primero Real Madrid. Yo he dicho Champions. Casi seguro. Yo he dicho Champions. Y segundo, ya no sé, no tengo tan claro que vaya a ser el Girona. ¿José? Sí, hombre, parece complicado que vayan a caer tanto como para que el Atleti se meta. Que el Atleti está a dos puntos del Atlético de Madrid, que no está lejos. Pero, a ver, si el Girona entrará en barrenas… Pero claro, es que el Girona le saca siete puntos al Atleti todavía. Son muchos puntos los que tiene que ceder. Obviamente quedan muchas jornadas. Quedan 39 puntos en juego. O sea, qué tiempo tiene el Atleti. El Barça da la sensación que mal que bien, pues hombre, va sacando sus puntos. O sea, es difícil que no haga una media de puntos como para acabar en Champions, ¿no? Y el Atlético, pues pienso un poco parecido. Las sensaciones que seguirá perdiendo partidos fuera y tal. Son imprevisibles. Y si avanza en Champions sobre todo. Pero yo creo que para meterse en Champions le da. Yo creo que todos, todos, o muchos estáis pensando en que el equipo más débil de esos cuatro, obviamente, por historia, es el Girona. Pero es que yo cada vez que veo a este equipo jugar, es que ayer, ante un gran equipo como es el Atleti, hizo un partidazo. O sea, es que, ante otro equipo cualquiera, ayer hubiera ganado el Girona. O sea, que los mensajes que me está lanzando en cuanto a juego me hacen ver que el Girona no va a bajar de la cuarta plaza para jugar Champions. Yo no estoy con vosotros. No con el Girona, que yo creo que sí que se va a mantener. Pero yo si fuera aficionado al Atlético de Madrid o al Barça no estaría muy nervioso. El Atleti de Bilbao, yo, es de los equipos que más me gusta por cómo juega, por lo competitivo que es. Y voy a dar un dato, ha perdido los últimos 22 partidos jugados, uno. Eso es el Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao. Yo te doy otro dato. Y el anterior que pierdes en el Cano, 1-0 el 22 de octubre. Desde el 22 de octubre ha perdido un partido. Y yo te doy otro dato. Llega nueve victorias consecutivas en San Mames. En San Mames es fuerte y fuera de casa baja un poco, pero no baja tanto con el Atlético de Madrid. Hay un Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Yo te digo una cosa. A falta de seis jornadas para el final, un 28 de abril o el fin del 28 de abril, que puede ser clave. Yo si fuese aficionado del Atlético de Madrid o del Barcelona, ¿qué es lo que digo? No estaría tranquilo. Este año. No estaría tranquilo. Voy a decir una cosa. Es un año más incierto que otros. Y si veo solo el fútbol y no las plantillas, tendría más nervios si fuera del Barcelona. Y te voy a dar otra cosa. Déjame dar una clasificación. El Atleti de Bilbao no tiene Champions. Es decir, ahora el Atlético de Madrid... Tiene final de la Copa. Tiene, bueno, tiene semifinal. La vuelta que el Atlético de Madrid también. Perdón. También la tiene el Atlético. También la tiene el Atlético. Pero ahora el Atlético tiene una eliminatoria muy difícil contra el Inter. Y ya sabemos lo que pasa. Y está el ejemplo el Madrid cuando juega Champions, el partido siguiente, que la del viaje y demás, que es lo que le pasó un poquito en Vallecas, ¿no? Que no se vio al equipo tan fresco en la segunda parte, más espeso. Entonces vamos a ver, porque es que estás a dos puntos. El Atleti de Bilbao está a dos puntos. Lo que creo que va a pasar, lo que creo, ¿eh? Primero Real Madrid, segundo Barcelona, tercero Atlético de Madrid y cuarto... Ahí tengo dudas entre Girona y el Atleti de Bilbao. Yo creo que el Girona se mantiene, estoy con Isidoro. Me parece que ha tenido mala suerte porque ha tenido un calendario ahora. No lo sé. Pero el Atleti de Bilbao, es que ahora mismo, por la inercia, el Girona ha pinchado... Es verdad que ha tenido salidas muy difíciles al Bernabéu, ha jugado en San Mames, en el Bernabéu... Y Real Sociedad, ¿eh? Que sí, sí, eso es verdad. Pero, oye, que a lo mejor también el Atleti de Bilbao está al alza. Sí, que hay mucha gente que piensa como tú. Yo creo que el Atleti de Bilbao no está al alza. O sea, ha mantenido una... Bueno, ha mantenido una gran temporada. Pero a mí el Atleti me gustaba más hace un mes que ahora. Yo el Atleti, de verdad, le he visto jugar partidos fantásticos y me ha encantado cómo ha jugado. O sea, sabía que iban a ganar. En cambio, el de ayer no lo vi tan poderoso al Atleti ante el Girona. Pues ayer yo tenía dudas cuando vieron a hacer titular y dije, ostras, que todavía siguen sin Nico Williams. Ya, ya, pero bueno, ya. Con lo importante que es Nico Williams, ¿eh? Con lo que importa antes, sale Berenguer y te enchufa dos goles. Para mí tiene mucho valor en la vitra de Bilbao. Berenguer enchufa dos golazos, pero precedidos de dos cosas que en fútbol, normalmente en primera división, no suelen pasar. Sí, un error de alegría. Dos regalitos y el segundo fue de... ¿De quién fue? ¿De Miguel? De Miguel Gutiérrez, sí. Que hace un taco así. Un taconazo y incluso el tercero. Bueno, porque está bien presionado. Sí, sí, pero es un error. Tú no puedes dar un taconazo ahí rodeado de dos jugadores. Pero precedidos de eso, luego hay que meter el gol. Isidoro, esto es fácil. Vamos a hacer una porra aquí. No, no. Cuando organizes la comida que estás organizando, hablaremos de... La duda tengo el cuarto, pero digo el Atleti Bilbao. Que nos vamos quedando sin tiempo y todavía tenemos que hablar de dos asuntos. ¿Vale? Vamos a tener que reducir esos dos asuntos de tiempo. Bueno, previa del Inter Atlético de Madrid, por ejemplo. Artifin, al Atlético de Madrid. Que hoy va a tener que correr y sufrir seguramente para pelear ante el Inter en Milán en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Artifin, un producto esencial para las articulaciones. ¿Te duele la rodilla? Artifin. ¿Te duele el codo? Artifin. ¿Te duele la cadera? Artifin. Ya verás como a los pocos días vas a notar que estás mejor. Artifin, que es un producto de... Mundo natural. Porque el partido de hoy se las trae, y sí. O sea, el Inter de Milán es subcampeón de Europa, ha perdido un partido de la Serie A y el Atlético de Madrid no es muy fiable fuera de casa. Pues yo creo que esta eliminatoria la pasa el Atlético de Madrid. Y fácil. A ver, eso lo has dicho tú. No, el que te he visto tan seguro. ¿Te he visto tan seguro? No, no, a ver, seguro porque tengo que decir, no voy a decir, hombre, yo creo. Pero de verdad, yo al Atlético de Madrid le veo bien, le veo bien, está recuperando jugadores, está haciendo claro lo que sabe hacer bien y eso yo creo que se lo pone muy difícil a los equipos contrarios. El Inter es un equipo muy fuerte que va a líder, pero no es la Liga Española, por mucho que me diga, yo la Liga Italiana no la veo nunca como la Liga Española. Ocho victorias consecutivas. El Inter entre todas las competiciones está jugando además muy bien. Porque no solo los números, lleva así victorias seguidas en la Serie A, viene de jugar final de Champions con el Titi. Y ojalá que... Tiene un equipazo el Inter. A ver, el experto en fútbol internacional, Alfredo Somoza. Pues está muy gualado, yo estoy con Isidro porque creo que este tipo, además es que va a ser muy bonito el partido, es un duelo de... Sidones yo creo que seguirá con esa defensa de cinco y el Inter es ese esquema de tres centrales, dos carrilos largos. Igualito. Es muy parecido. Entonces va a ser una partida de ajedrez. Vamos a ver, Lautaro está un nivel... ¿No fue Griezmann el que dijo hace tiempo cuando salió el sorteo que iba a ser un partido aburrido? Es que... Creo que dijo Griezmann. Sí, lo dijo. Joder, pues entonces que va a ser, claro, toma todo el balón, le quieres tú, quien le quiere y demás. El que menos errores cometa. Es verdad que arriba, con Turam y con Lautaro que lleva 20 goles en 22 partidos. Lautaro está muy bien. Morata lleva 16, ¿no? Morata está en lesión, yo no sé si jugará, le llevan... Yo creo que no sé si le llevan. Morata le hay que preguntarle a Jiménez, porque es expediente X total. Se había hablado con que volviera el día 29 para la vuelta a semifinales de Copa contra el Atleti Biluán Samamés y resulta que se lesionó hace ocho días y vuelve ya. Pero dicen que va a ser titular Marco Llorente, José. Bueno, de delantero, ¿eh? Viene de marcarle dos a las palmas. Sí, sí, bueno, yo a ver. Aún así, sí, raro. Es un jugador con la suficiente polivalencia como para jugar en muchas posiciones y bueno, a ver qué se inventa Simeone. A mí me llamaría la atención verlo ahí de nueve, ¿no? Pero bueno, oye, qué cosa me merece. Hemos sido campeones del mundo y de Eurocopa de selecciones con un delantero centro mediocampista, ¿eh? Así que no... no rarguen las vestidas. Y Molina de medio centro. La verdad es que es una eliminatoria preciosa. Igual no para los que les guste el fútbol de salón, por así decirlo, sin portería, ¿no? Sin portería. Pero tácticamente va a ser muy interesante porque son dos equipos con dos entrados que tienen un estilo muy parecido que siempre prefieren el orden a la defensa al ataque, aunque este año está mejor. Bueno, el Atlético de Madrid este año no es orden, precisamente. Sí, pero bueno, al final sigue saliendo con esa defensa de cinco, defendiendo muchas veces con un bloque más bajo del que debería porque el otro día, por ejemplo, contra las palmas, la presión que hizo el Atlético fue extraordinaria. Hizo una presión muy buena sobre las palmas. Lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid este año está destacando más por lo que hacen ataque que por lo que hacen defensa. Por eso te digo que a ver, porque con el ataque del Inter y el Inter es que, como dice Willy, viene como un avión, con mucha confianza. Como le deje, como des esas facilidades atrás y te pongas por detrás el marcador, luego Griezmann saca una de sus genialidades o sin Morata arriba, yo creo, aunque esté Morata, a mí nunca me ha parecido un delantero top. Le falta nueve al Atlético. Posiblemente la eliminatoria sea la más igualada, yo creo, ¿eh? Posiblemente. La del Barcelona, el Nápoles, a mí me parece muy igualada también. Uno está con el entrenador que le iban a echar en Jumbreg, a ver si resiste, otro que acaban de echar al entrenador, el Nápoles. El Nápoles está mal, pero el Nápoles está fatal. Yo estoy contigo, Willy. Yo estoy contigo. Yo creo que sí. Vamos con los oyentes. Yo creo que sí, que el Atleti tiene que luchar por ser el segundo y ya basta de jeremiadas como las de Cholo Simeone, tanto lloriqueo y tanto lloriqueo. Hola a todos, buenas tardes. Enhorabuena a Sergio por el programa, es maravilloso. Y a mí los límites salariales me parecen muy bien. Lo que quiero saber es si tenéis información sobre el límite salarial de Negreira para los próximos 17 años. Sabemos que ha sido siete millones y medio hasta ahora y si hay información, me gustaría saberla. Muchas gracias a todos. El Atlético de Madrid debería estar por encima del Barcelona en la tabla. Su presupuesto es lo que les exige. Si no lo hacen, no están cumpliendo los objetivos mínimos. El Atleti está por encima del Barcelona en salarios a los jugadores, pero siempre será un tercerón porque siempre se conformará con eso, como dice nuestro Cholo Simeone. ¡A la Madrid! Pues con respecto a la pregunta, yo creo que no, hay que exigirle, claro, pero se le exige y lo está consiguiendo año tras año y es verdad que es distinto el límite salarial con el potencial que puede fichar. No es lo mismo lo que ficha el Madrid que lo que ficha el Atleti o los jugadores que tiene un equipo o el Barcelona y el Atleti. De todas maneras, yo creo que sí que hay un putito más de exigencia así que deberíamos de hacerle. Con estos datos, yo creo que el Atlético de Madrid hay que exigirle que quede por encima del Barcelona porque siempre se le exige muy poco al Atlético de Madrid. Y nos falta, al menos Isidro, que te vaya sabiendo la noticia que te había prometido el Real Madrid. A ver si es la misma que tienes tú. Lo ha contado Ramón Álvarez de Mon. Carlos Ancelotti le ha ofrecido a Luka Modric si se quiere retirar y no irse a Arabia Saudí, continuar en el cuerpo técnico del Real Madrid junto a él. ¿Y? ¿Qué te parece? Me parece fenomenal, pero es algo que yo ya intuía. No voy a decir que conocía. No, pero es que yo creo que eso es un tema que no es solamente de Luka Modric, que es un tema del club. El club quiere gente comprometida con el club, que ha vivido el club, que son iconos a pesar de ser extranjeros son gente muy madridista y yo creo que Luka Modric sí o sí se va a quedar en el club, sea de segundo, sea de lo que sea, pero se va a quedar. El tema es que yo no sé si Luka Modric tiene ganas sabiendo lo competitivo que es de colgar las botas. ¿Tiene ganas? No, no tiene ganas pero a ver, también él se está dando cuenta, o sea, yo veo... Igual lo que no tiene ganas es irse del Madrid y entonces dice... Eso no se quiere ir nadie. Por eso te digo, pero que yo sabiendo cómo es Luka igual piensa... Ya, pero aunque sea para 20 minutos, media hora, tenerle... No lo sé, pero también... Por su posición en el campo y por cómo conoce el fútbol sería un entrenador fantástico. Hombre, por supuesto, pero ya digo, yo creo que todavía hay Luka para... No lo sé. Ay, si nos ven por televisión los gestos, las caras que deja Isidoro a José. Está hecho, vamos, ¿no? Sabe más de lo que nos dice. Claro, ahora que lo estoy pensando, el hijo de Ancelotti yo creo que va a volar porque ya tiene ofertas y quería volar, ¿no? Ay, pájaros, vamos a volar que ya está hecho. Luka Modric Muchísimas gracias. Mañana hablamos más de este asunto que es muy interesante y por supuesto hablaremos de lo que haya pasado en ese Inter Atlético de Madrid. Hasta mañana.